Mira, como un paso siguiente al cierre de tu primera lección, felicidades, ya terminaste tu primera lección de este libro, acuérdate que este libro lo llevé yo en una universidad de Estados Unidos, por eso es un libro que es inglés-italiano, de tal manera que vas a estar practicando tus tres idiomas, español, inglés, lo vas a recordar, e italiano, si esa es la lengua, la lengua meta. Entonces, cada que terminemos una lección, lo vamos a cerrar con algo agradable, como después de la segunda lección, quizá cerremos con un análisis de una canción, y en este caso lo cerramos, ¿sabes con qué? Entonces, aunque ya está cerrado con tu glosario, con tu vocabulario, con parola a recordar, bueno, aquí te presento, ¿sabes qué? Algo introductorio, algo que vas a ver, pues como que fácil y como que es lo que te vas a enfrentar en las siguientes lecciones, y es muy importante, porque este es el presente indicativo, fíjate, presente indicativo, ¿y qué crees que dice aquí? Aquí nos dice que son letre coniugazione, letre coniugazione, de tal manera que tú sabes perfectamente, tú sabes que es le, ¿te acuerdas que es el femenino que significa las? Las, viene de la, que es una, le, las, tre, el número tres, y coniugazione, ¿te acuerdas que cierra con i? Porque realmente la palabra es coniugazione, como termina con e, pues entonces ya no podemos diferenciarla y hacerla plural, para hacerla las conjugaciones, tenemos que ponerle una i, como si fuera, como si fuera masculino, entonces son las tres conjugaciones, ¿ok? ¿A qué se refiere con las tres conjugaciones? Ahorita lo vamos a ver, son las terminaciones de los verbos, de los verbos en infinitivo, ¿no? Como jugar, reír, vivir, terminar, buscar, esas, vamos a ver las tres conjugaciones de esas tres terminaciones. Sin más, vamos a ver qué dice aquí la lección, esta lecturita, fíjate bien, vamos a explotarla, y habla de Mario, Mario, ¿ok? Y vamos viendo si comprendes este parrafito, vamos a ver si comprendes, y vas a ver que si lo vas a comprender un poco, hasta que te toque el momento de, pues a lo mejor investigar, en este caso no, porque te lo voy a decir, qué significan los verbos que no conozcas. Y vamos a verlo, mira, dice así, despacio dice Mario vive a Piazza Garibaldi, perdón, Mario vive en Piazza Garibaldi, dalla finestra vede tutta la piazza, cuando finisce de estudiare apre la finestra y guarda la gente que pasa. Mario paga tanto y ahora cerca un otra casa. Bueno, si te das cuenta, aquí dice Mario vive, el verbo vive, no tienes ningún problema. Bueno, te hago saber, que vamos a estar viendo en los verbos conjugados, en la tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Mario, ¿ok? Mario vive, Mario ve, Mario termina, Mario abre, Mario ve, Mario paga y Mario busca. Esos son los verbos que vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces dice que Mario vive en Plaza Garibaldi, dice que de la ventana, de la finestra, de la ventana ve toda la plaza. Cuando termina de estudiar, abre la ventana y observa, ve la gente que pasa. Mario paga mucho y ahora busca otra casa, ¿ok? Entonces rápidamente, te quiero decir aquí, que Mario vive viene del verbo, a ver si sale, aquí está, mira. Viene del verbo vivere. Entonces si vamos a ver las tres conjugaciones, ¿a qué se refiere a las tres terminaciones? En este caso, mira, vivere. El verbo vivere, por lo tanto Mario vive. Después pasamos al siguiente verbo. Y es el verbo vedere. ¿Te das cuenta que sigue con la terminación ere? Vedere que significa ve. Por lo tanto Mario vede. ¿Ok? No es vario ve, es Mario vede. Porque viene del verbo vedere. Después el verbo siguiente viene de un verbo que es, estos son especiales. Estos que terminan, o que se conjugan con she. Por ejemplo, los vas a ir viendo. Pero este es simplemente como para irte adentrando a la conjugación. Entonces dice, cuando finishe, viene del verbo finire. Ya te diste cuenta que ahora ya cambió la terminación, ahora es ire. ¿Ok? El verbo finire, que es el verbo terminar, pues ahora con lo conjugado dice finishe. Cuando finishe distudiare, apre, ¿quién? Mario, apre. Igual que español, abre. Abre la ventana y guarda y ve. ¿Ya te diste cuenta ahora? Bueno, todavía no, todavía no te das cuenta. Porque el verbo que le sigue es aprire. Seguimos con ire, mira. Finire, aprire, que es el verbo abrir. Y ahora pasamos a guardare. ¿Ya te diste cuenta que ahora es are? ¿Ok? Guardare, que es observar, ver, mirar. Bueno, es observar. Observa. Entonces tenemos terminación ere, ire, are. O como quieras, are, ere, ire. Esas son las tres terminaciones para tus conjugaciones. Entonces, ¿cómo digo Mario ve? Mario observa, Mario guarda. Y después viene paga. Tú ya sabes de qué verbo viene. Pagare, del verbo pagar. Otra vez, are, mira. Pagare, por lo tanto, Mario paga. Y después el último verbo es chercare. El verbo chercare también termina en are. Por lo tanto, si viene de chercare, Mario cherca. Fíjate bien, velo relacionando. Si este termina en ere, Mario vive. Termina en ere, Mario vede. Termina en ere, no hay cambio, termina en e, finiche. Aprire, termina en e, ya te diste cuenta, termina en e también. Aprire, apre. Pero mira, guardare, es guarda. Pagare, es paga. Chercare, es cherca. De alguna manera tienes que irlo relacionando como para irlos aprendiendo. Y si no, no te preocupes. Es la simple práctica. Es la mecánica la que te lo va a dar. Y como lo tenemos aquí en contexto. Mario vive, claro que Mario vive, sin problemas para español. Vede, vede, viene del verbo vedere. Ve toda la plaza. Vede, ¿quién? Mario vede. Mario ap, Mario finiche. Mario apre, Mario guarda, Mario paga y Mario cherca. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de Mario. Y de Mario, ¿con qué pronombre lo reemplazas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que es con lui? ¿Qué significa él? ¿Y cómo te grabas, lui, como él? Bueno, pues hace mil años yo me guardé, me grabé, me aprendí. ¿Cómo digo él, lui? Porque es como dijera Luis. Nada más le falta la S. Esto lo hago porque a veces aprendemos relacionando. Y es la mejor forma porque te ahorras tiempo. Aprendes más rápido. ¿Cómo digo él, en vez de estar, lui, él, lui, él? Pues dices, lui, es como si fuera Luis. Y ley, ¿te acuerdas que ley es ella? Bueno, pues acuérdate que en muchas ocasiones las que mandan son ellas. ¿Ok? El sexo débil, entre comillas. Bueno, ellas mandan, ellas ordenan, ellas hacen, ellas quieren y tú complaces. Por lo tanto, ley, es como si fueran ley. Por lo tanto, de ahí me aprendí que ley es ella y Luis es él, como si fuera Luis. Y ahora ve cómo, cómo con Luis, perdón, con Luis, con Mario, la conjugación. Vive, vede, finishe, apre, guarda, paga y cherca. Lo único que tienes que aprenderte es sus verbos. Y esto es como una introducción a su conjugación a él. ¿Ok? Nuevamente, Mario vive en Piazza Garibaldi, da la finestra, vede tutta la piazza. Cuando finishe de estudiar, apre la finestra y guarda, y guarda, y guarda la gente que pasa. Mario paga tanto e, ahora, cerca un'altra casa. Y, ahora sí vas a poder contestar, mira, responderé, ale, seguenti, domande, a las siguientes preguntas. Mira, aquí está, preguntas, como si fuera, es una domanda, viene de domanda, que es una, y varias es domande. Tú ya lo sabes. Y te preguntan, dove, mira, aquí marco dove, porque es como decir, ¿dónde? ¿Dónde vive Mario? Tú ya sabes. ¿Qué cosa vede da la finestra? ¿Qué cosa vede? Tú los hay, tú los hay. ¿Qué cosa vede? ¿Qué cosa fa? Aunque tú los hay, aunque tú los hay. Eh, mi amigo, tú los hay. ¿Qué cosa fa? Cuando finishe de estudiar. Ok. ¿Y por qué tú los hay, aunque tú los hay? ¿Por qué ahora cerca un'altra casa? ¿Por qué? ¿Por qué ahora cerca un'altra casa? Tú los hay. E aquí, ecco aquí, la respuesta. Bueno, aquí está la respuesta de todas. Contéstalas, contéstalas, vas a ver que es muy sencillo. Y, con esto quiero decirte que, chivediamo, chivediamo, nos vemos, acuérdate que esto quiere decir nos vemos, chivediamo, y vas, vas, irte relacionando con pequeñas partículas o palabras, como aquí, que chi es nos. Ok, mira aquí está, este chi, lo vas a ir guardando como, como nos, nos, y vediamo, obviamente, nos vemos. Ok, entonces nos vemos, entra por listas de reproducción, este canal entra por listas de reproducción, porque así vas a encontrar las carpetas ordenadas, y simplemente hay diferentes opciones en inglés, vocabulario militar, principalmente el curso ALC, el American Language Course, y si tienes los libros, los 30 libros, excelente, porque aquí te lo platico en español, porque el inglés tienes muchas horas en audio, y 30 libros, imagínate. Entonces, este italiano es simplemente para tu, ¿qué será? Para tu, un plus para tu profesión. Nos vemos en la próxima.